¡Pink Pong! ¡Haz clic aquí para suscribirte! Tiburón bebé, tú 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 puedo tocar... ¡Silófono! Toco el silófono, tindandón silófono, tindandón, tindandón Tindandón silófono, tindandín, tindandón Tiburón mamá, tú 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 puedo tocar... ¡Flauta! Yo toco la flauta tu, 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 tu tu flauta, tu, 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 tu Tu, 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 tu flauta, tu, 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 tu Tiburón Papua tu, 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 tu tu, tu Puedo tocar Conga Yo toco la conga Pundipundicunga Pundipum, Pundipum Pundipundicunga Pundipundipum Tiburón abuela, tu 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 puedo tocar Maracas, yo toco las maracas Muévelas maracas, muévelas, muévelas Muévelas maracas, mueve, muevelas Tiburón abuelo, tu 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 puedo tocar ¡Ukelele! Yo toco el ukelele Dinga, dinga, ukelele Dinga, ding, dinga, ding Dinga, dinga, ukelele Dinga, ding, ding ¡Juega varios juegos en nuestra aplicación! ¡Busca Pinkfong en YouTube! ¡Suscríbete al canal!